... pues se sientan con un hotel, con un proveedor y empiezan a acordar qué eventos pueden venir a Puebla. Un organizador en sus manos podría tener entre tres y cinco posibles eventos, congresos, comisiones, eventos corporativos, viajes de incentivo y el mecanismo de esto es que se empieza a negociar y es posible que en este mismo año llegue ese evento o se pueda acordar y pactar para los siguientes años.